Hola a todos, bueno, aquí vamos con el inicio de una nueva sección en la que vamos a hacer la reseña de las revistas universitarias de las carreras de historia o de humanidades de diferentes universidades. Específicamente de las revistas digitales que han elaborado en los últimos meses las universidades. Entonces, la primera revista que vamos a revisar es la de la Universidad de Diego Portales. Esto fue al azar simplemente, fue una universidad que se lo al azar dentro de la lista que tenía. Y lo importante es que analicemos primero el acceso a la revista, cómo es el acceso a la revista y después cuando estemos en ella, cuáles son las características visuales que tiene de diseño. Y después de eso, los autores que están publicando y los artículos. Y luego tener una mirada más global. Pero ese sería el enfoque. Entonces, con esto partimos la primera reseña de la revista. Para ello, creo que aún recuerdo dónde estaba la revista, pero me parece que está... Vamos aquí, supongo que va a estar aquí en la Facultad de Ciencias Sociales. Luego de eso, llegamos acá y espero que esté en la Escuela de Historia. Porque de esa escuela es la revista en la que queremos entrar. Y aquí en la Escuela de Historia, vemos que cambia aquí la línea superior. Y en este caso, creo que es el Observatorio de Historia Reciente de Chile y América Latina. Y acá podemos ver el ícono, que es un Sudamérica. Una silueta de Sudamérica. Y aquí llegamos a la revista. Entonces, perdón, a la página principal. Observatorio de Historia Reciente de Chile y América Latina. Y acá vamos a Documento y Papers y nos encontramos con la revista Repensar. Esta es la revista Repensar. Entonces, acá tenemos vinculaciones y se está cargando el documento. Bueno, ya se cargó. Lo que yo quiero hacer es descargarlo para que lo revisemos. Y acá está. Acá tenemos la revista. Ah, mira. Acá está indexado. Cada página está con el nombre del autor. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos una revista. Dice ahí final, revista 1 de junio. Y tenemos acá la revista Repensar Latinoamérica. Número 1. Podemos saber en el logo acá. Vemos, si nos acercamos un poquito, a ver. Tenemos a Sudamérica y vemos como una especie de raíces. De, no sé, venas. Y acá tenemos por el borde, en vertical, UDP, Universidad Diego Portales, Escuela de Historia, Facultad de Ciencias Sociales e Historia. Listo. Vemos que acá tiene márgenes. Tiene márgenes esta revista. Y además de eso está tres colores, en realidad. Serían un rojo, este otro rojo un poco más suave. Como un 70% de transparencia. Y, bueno, eso. Y acá hay un rojo un poco más oscuro. En toneladas rojas. Y acá tenemos los tonos oscuros y blancos. ¿Qué es lo que tenemos en la portada? La imagen de la portada. Vemos un movimiento acá. Esa es una ayatola, parece. Acá tenemos a Pablo Escobar. Aquí hay un sol, una luna. Aquí dice Polo S, Polo Sur, supongo. Y, bueno, acá hay una X. Corresponde a Uruguay, o no. Esa parte de ahí. Porque esto es Latinoamérica Invertida. Y acá tenemos atrás una cruz sostenida por alguien. Supongo que sea el Papa, tal vez. O algún tipo de... Bueno, acá dice Otoño 2022. Y tenemos acá tres artículos, parece, principales. Francisco Rodríguez, Tomás Reyes y Alisson Muñoz y Matías Fuentes. Tenemos los tres artículos principales. Y después vamos a ver acá el equipo editorial. A ver si estos autores también serán del equipo editorial. Francisco Rodríguez... No, no del equipo editorial. Tomás Reyes. Tomás Reyes. Alisson Muñoz y Matías Fuentes. Alisson Muñoz, acá está Alisson Muñoz. Y ahí está Matías Fuentes. Ah, sí, sí. Tenemos que ver que Francisco Rodríguez no pertenece al grupo editorial. Ni dirección. Dirección Creativa, Diseño Editorial, Salvador Restyle. Y acá dice Nuevas Raíces Número 1. Pero la revista se llama Repensar. O se llama Nuevas Raíces. Bueno, Nuevas Raíces Número 1. Y acá dice Otoño 2021. Otoño 2021. Y acá dice Otoño 2022. Y dice Repensar Latinoamérica. Y acá dice... Bueno. Tal vez se habrán confundido... Acá tenemos el índice. Y podemos ver aquí los artículos. Primero, Francisco Rodríguez. La tradición orientalista desde el sur. El estallido de la Revolución Islámica de Irán. Matías Fuentes Vázquez y Alisson Muñoz. Con la religión y Dios contra la revolución. Reacción patriarcal al avance del movimiento estudiantil feminista en la década del 2010. ¿Patrón del mal o santo popular? Tomás Reyes. Matías Fuentes dice aquí. El recuerdo de la violencia. El conflicto armado en Colombia desde el arte y la memoria. Tomás Reyes escribió otro artículo acá. A ver... Aparte del patrón del mal. Dice... Son terroristas financiados por extremistas extranjeros. Y vemos que hay dos reseñas. La primera es del libro República del Nuevo Mundo de Hilda Sábato. El experimento político latinoamericano del siglo XX. Este... Y uno escrito por Tomás Vera. De... Ah, mira. Aquí tenemos... Tenemos unas raíces, supongo. Entonces la revista se llamará Nuevas Raíces. Ya. Acá tenemos la presentación. Y acá tenemos la presentación. Presentamos al público de la Escuela de Historia de Historia la revista Repensar Latinoamérica. Bueno. Que recoge las inquietudes de pregrado. Ya. Y bueno, eso nos explican después el tema. Entonces la revista se llama Repensar. No se llama Nuevas Raíces. Ya. Repensar número uno. Bien. Y acá vamos avanzando. Otoño 2022. Con número uno. Muy bien. El primer título. La tradición orientalista desde el sur. El estallido de la revolución islámica de Irán. Y el Chile de 1979. Por Francisco Rodríguez Muñoz. Ah, mira. Acá una cita. Y acá está el resumen. A ver. El resumen. El presente artículo tiene por objetivo analizar las narrativas orientalistas sobre las sociedades árabes persas en Chile durante la segunda mitad del siglo XX. Para ello se toma como punto de partida el estallido de la revolución islámica de Irán en 1929. Evaluando cómo la prensa chilena se encargó de narrarla. La hipótesis del presente artículo sostiene que con la revolución islámica de Irán se comenzó a reformular las narrativas orientalistas en Chile. Abriendo un campo de disputa interpretativo. Mira tú. Bueno, acá tenemos el artículo. En abstract también la versión en inglés del resumen. Y acá tenemos... Ah, aparte de inmediato en el artículo. Con este tipo de letra. El estallido. El estallido. La revolución de Irán y el... No hay un coma por ahí tal vez. O dos puntos. A ver. No sé cómo diré. El estallido. La revolución de Irán y el chile de Augusto Pinochet. Ya vemos acá. El pro-régimen de Augusto Pinochet. Muy propio del régimen de Augusto Pinochet. Ya. Y continúa después. Acá están los pies de página. En una letra más chiquitita todavía. En rojo. El chile de Pinochet y las primeras narrativas sobre Irán. Mira. Mira bien. Ya aquí seguimos con eso. Mira. Esa es vez el mercurio. El mercurio y el orientalismo avant-garde. Y supongo que va a terminar algún momento el artículo. Es extenso hasta el momento. Dice acá. La guerra fría cultural de Latinoamérica. Y el refuerzo de la tradición orientalista en Chile. El orientalismo invertido. La revista Apsi y la revolución islámica de Irán. Ah mira. Y ven desde dos puntos de vista. Del mercurio y desde la Apsi. Una revista. Muy bien. El orientalismo y América Latina. Una cuestión en disputa. Y tenemos con eso el final del artículo. Vemos que acá citó bastante de Mercurio. La bibliografía. Y la Apsi que consultó. Bueno. No sale la Apsi que consultó. El siguiente artículo es con la religión y Dios contra la revolución. Reacción patriarcal al avance del movimiento estudiantil feminista en la década del 2010. Entonces. Esto está hecho por Matías Fuentes Vázquez y Alison Muñoz López. Es Alison Muñoz López. Entonces. Bueno. Acá está la cita. Vamos a partir al resumen. Vamos a partir al resumen. El presente artículo tiene el objetivo de explicar cómo. Ahí está el cómo. Viste. Frente al. Con el tilde. Frente al avance del movimiento estudiantil feminista. Emergieron y o. Potenciaron. Se potenciaron grupos religiosos que buscaron. Desde las universidades. Disputar. Frenar. Y mermar. La inserción de las temáticas de género en la sociedad. Las fuentes analizadas son personalmente prensa y comunicados. En lo que se hace presente en los discursos y acciones de estos grupos. Y autoridades políticas y religiosas. Los resultados de la investigación. Develaron. Que la reacción patriarcal. Se manifestó. A través de patrones discursivos normativos. Que buscaban el orden social y cultural. Y hetero. Heterosis patriarcal. Ya. Entonces seguimos acá. Introducción. El surgimiento de la ola feminista. Contextos. Causa y reacciones. Bueno. El artículo también se ve. Denso. Marco teórico. A bandera. Y también el marco teórico. Supongo que van a definir que es. Que es movimiento feminista y etc. Breve estado del arte. Breve estado del arte. La heterocisnormatividad en práctica. Esto es una palabra. Heterocisnormatividad. Todo va junto. Base de la reacción patriarcal. Y bueno. Vamos viendo ahí. Alianzas conservadoras. Despliegue conservador en las universidades. Conclusión. Y vemos la conclusión ahí. Bibliografía. Ya. Muy bien. Más bibliografía. Esto debe ser súper de frontera. De como. Nuevo exploratorio. Bueno. Patrón del mal o santo popular. Pablo Escobar desde la política, el arte y la memoria. Esto está escrito por Tomás. Reyes Sepúlveda. Este Tomás ya. ¿Tilde o no? A ver. En el índice salía con tilde. Si acá en el índice sale con tilde. Tomás. Tomás. Y en la página principal. Tomás también tilde. Acá. Pero acá. No tiene tilde. Bueno. Supongo que faltó el tilde. Entonces acá te dice. El resumen. El presente artículo gira en torno a la figura de Pablo Escobar Caviria. Quien sin lugar a duda. Fue uno de los más reconocidos. Una. Figura. Fue una figura. Una de las más reconocidas dentro del imaginario cultural. Latinoamericano. En efecto se consideró pertinente a analizar la imagen. Que se ha construido en torno a él. Tanto de sus adeptos. De de sus adeptos. Quienes lo veneran como un verdadero santo popular. Como de sus detractores. Quienes lo consideran como el verdadero patrón del mal. Ahí entendimos claramente lo que nos quiere decir. Entonces acá nos vamos con ese artículo. Ese artículo. A ver. Veamos si hay subtítulos. El narco genocida criminal. El patrón del mar. Acá está la versión. Adverso. Eso es lo que ningún político. Ni ningún empresario. Había hecho. Ni podrá hacer. El santo popular. Aquí la versión favorable. Yo soy feliz porque tengo una familia. A quien quiero mucho. Una cita. Las narco telenovelas. Y el fenómeno de la serie Escobar. El patrón del mal. Consideraciones finales. Acá hay una conclusión. Bastante grande. La conclusión más grande que el artículo anterior. Y la bibliografía. Brevia bibliografía. Bueno. El recuerdo de la violencia. El conflicto armado en Colombia. Desde el arte y la memoria. Y esto está escrito por Matías Fuentes Vázquez. Que ya había participado en el otro artículo anterior. De la derecha creo. Bueno. Entonces. Vámonos al resumen. El presente artículo tiene por objetivo analizar. Cómo se ha percibido. Cómo. Se ha percibido. Y en efecto. Plasmado la violencia del conflicto armado colombiano. En la memoria colectiva. Particularmente en el plano artístico. Para ello se escogieron canciones. Con las letras relativas al conflicto. Mira tú. El resultado del anterior evidenció. Que no existe un fenómeno único de violencia. Por el contrario. Este es múltiple. Y varía. Según la posición. Hay tipos de violencia política. O sea. Dependiendo de las posiciones. Desde la posición política. Según otra violencia. Otro tipo de violencia. Para la gente que está en diferentes regiones. O de diferentes clases sociales. Etcétera. Ya. Entonces. Introducción y problematización. Luego de eso. Las canciones como fuente de análisis histórico. Ah. Supongo que ahí va a analizar el método que utilizo para analizar las canciones. La violencia o violencia. O sea. Violencia o violencias. Violencia socioeconómica y estructural. Bueno. Hay el efecto que producen los cambios sociales y económicos en la gente. Y que al final. Esos efectos terminan. Yo creo que lo está planteando así. Como violencia. Como yo le subo el precio al pan a la gente. Y eso es una forma de violencia. Violencia del conflicto. ¿Quién canta la violencia? Ya. Y luego sigue el artículo. Veamos. ¿Para qué cantar la violencia? Ah. Claro. Ya. ¿Para qué cantar la violencia? ¿Qué objetivo tiene que un cantante cante la violencia? Y la conclusión. Y ahí está la bibliografía. Están las canciones. ¿Qué hubo? Y eso sería la bibliografía. Ah, ya. Y acá está la bibliografía de los marcos teóricos y etc. Ya. Vamos con el siguiente artículo. El artículo siguiente es. ¿Son terroristas financiados por extremistas extranjeros? La derecha ante el lumacazo. Esto está escrito por Tomás. Sin tilde. Reyes Sepúlveda. Bien. Acá estamos. Entonces, otoño 20-22. Y tenemos que este señor ha escrito. Acá está el resumen. El resumen dice. El presente artículo busca conocer y analizar las reacciones de las derechas políticas nacionales ante el lumacazo ocurrido el 1 de diciembre de 1997. ¿Qué sabrá sido eso? Ante ello se sostiene que, a raíz de este hito, la derecha reconfiguró la imagen de identitario del mapuche en tanto lo definió como un terrorista y, por ende, un peligro para la sociedad chilena en su conjunto. En este sentido, la derecha apeló por la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado y, sobre todo, de la Ley Antiterrorista con el objetivo de encarcelar con duras penas a los comuneros mapuche involucrados. Y, a su vez, con el propósito de defender la base del modelo neoliberal instaurado durante la dictadura cívico-militar. Ello se condice, además, con un cambio en el paradigma occidental a nivel general que vio en el terrorismo el próximo enemigo a vencer y, a la vez, el gran problema para la seguridad nacional. Ya, muy bien. Entonces tenemos aquí la introducción. Luego de eso, seguimos yéndonos al Estado y su relación con el nuevo movimiento mapuche. Y, vamos a avanzar acá con terroristas insurrectos y subversivos. El lumaco y el mapuche desde la prensa. Terroristas con apoyo al extranjero. La visión de la derecha sobre el nuevo sujeto mapuche. Y, acá tenemos las consideraciones finales. Entonces, vamos acá. Bueno, grande es la conclusión que tiene él. Buena bibliografía. Vemos que es hoy, que es extensa. Fue algo tan breve. Y, ahora, vamos con las reseñas. La primera es la que hizo Silvina Sosa Bota. Que él, sobre el libro Repúblicas del Nuevo Mundo, el experimento político latinoamericano del siglo. ¿Del siglo qué? ¿Del siglo? ¿El siglo XX? ¿O el siglo XXI? ¿El siglo... Bueno. Hilda Sabato. En el índice creo que salía. A ver. El índice. El índice decía... Ahí está. El experimento político latinoamericano del siglo XIX. Ah, ya. Entonces, del siglo XIX. Acá está el lomaco. Ya, acá. Del siglo XIX. No les cayó ahí, parece. Entonces, vamos de inmediato al resumen. Dice... Ay, no tiene resumen. Ah, no, ¿por qué no? Un artículo. Dice aquí... Se busca reflexionar sobre el experimento republicano decimonónico respecto a Hispanoamérica. Entendido como una pieza dentro del juego de transformaciones que se dieron de manera más o menos global en la época. Más o menos global. Y aquí va a hacer la reseña del libro. Tres páginas. Cuatro páginas. Sí, cuatro páginas. Muy bien. Y después vamos con el libro escrito por... Perdón. Por... Reseñado por Tomás Vera Matamala. Que es Tomás. Verás. Es Anatomía de la Derecha Chilena. Estado, Mercado y Valores y Tiempo de Cambio. ¿Y de quién es? Ah, de Stephanie Allenda. Es que como aquí arriba salía el nombre primero del autor del libro y después salía el título. Pero tal vez no le caía aquí en tres líneas. Entonces. Ay, y de ahora. 2020. Entonces acá tenemos... Que dice... A ver, la reseña ya. Proveyendo de un interesante argumento, así promoviendo la reflexión y el cuestionamiento en el lector sobre actores políticos como la derecha en nuestra sociedad. Y aquí tenemos una reseña que tiene dos páginas. Y después de eso no hay nada más. Así termina el primer número de la revista Repensar. Entonces, acá terminamos con la reseña de esta revista digital y en los siguientes números vamos a evaluar a otras universidades. Les agradezco a todos, que se encuentren muy bien y adiós. Muchas gracias. Pues... 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 Gracias.